Música Manolo, ven por un ganchito y unas papas por paz Capi, te toca ir a la piel, Lati Un ganchito y unas papas Ya esta capito Aquí va ya lo que necesitamos y aquí va el dinero Te fijas cuanto te tiene que dar el pan, lo ve Miradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada Música ¡Aquí voy, Camila! ¡Dame la bolsa! ¡Dame la! ¡Ves! ¡Vamos! 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 ¿Tú más? ¿Baba? ¿Baba? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.